La alcaldesa Ángeles Muñoz y el concejal de obras Diego López han visitado hoy la construcción en la avenida del Severo Ochoa a la altura del edificio de consultas externas del hospital Quirón, en una inversión alrededor de 300.000 euros que se están haciendo en las puertas de dicho hospital, con el compromiso de mejorar la seguridad vial cada día, una vía que los coches transitaban a gran velocidad y hacían giros inadecuados, además con el propósito de adornar y dotar a la zona de una apariencia más comprometida con la ciudad verde. La alcaldesa Ángeles Muñoz Incluso la canalización de gas hacia el propio centro hospitalario que tenemos aquí, una obra que, fíjense, ya en el plan del 86 venía prevista, que no se acometió y que hemos aprovechado que se está haciendo una obra de una gran envergadura, de una remodelación, como ven ustedes, en lo que era el Hotel Escuela, en el Bellamar, y que, por lo tanto, entendiendo que era el momento de poder acometer la obra dentro del plan de urbanizaciones que tenemos en marcha desde el ayuntamiento, pues se decidió, por lo que les digo. Nuestro objetivo fundamental es evitar esos cruces que teníamos, eran cruces muy peligrosos, había un exceso de velocidad en esta zona y, además, en lo que es la rotonda Manoloaro, antiguamente la rotonda de los barcos, ahí construían todos aquellos que tenían que hacer un cambio de sentido. Y estamos hablando de que la población de aquí la generan no solamente los residentes, sino que tenemos el puerto de la Bajadilla, como les decía, tenemos un centro hospitalario, hay mucha confluencia de comercio, una estación de servicios, en fin, era necesario que pudiéramos hacer esta rotonda. El plazo de ejecución va a ser breve, son dos meses de plazo de ejecución, o sea, que estará finalizado para, como les digo, ha empezado ya la obra, con lo cual, en el mes de mayo estará finalizada la obra y, al final, acorde con lo que estamos haciendo, será también un polo atractivo de mejora de lo que es todo el diario público. Se ponen varias especies de gran porte, en concreto 11 árboles, se hace un diseño moderno, en fin, que va a ser una rotonda y que va a ser también un atractivo para una zona muy visitada, muy transitada, con muchísimos vehículos que, además, como les decía, tienen que ir a distintos puntos, tanto norte como sur, en una avenida tan importante como la que estamos y, por lo tanto, satisfecho de poder llevarlo en marcha, ponerlo en marcha, pues, en el plazo que hemos estimado que se pueda acometer. ¿Está dentro del plan de urbanizaciones? ¿Cuánto supone? Está en torno a los 300.000 euros, aunque, efectivamente, está dentro del plan de urbanizaciones y algunas de las grandes infraestructuras que teníamos que acometer y esta era una de ellas. ¿Algún tema más que tengáis? Nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Ayuntamiento pondrá en marcha este mes un proyecto que tiene como objetivo dotar de oferta cultural y de naturaleza a Trapiche Norte, que se realiza en colaboración con los centros educativos de la zona y la Asociación Arborrentum. La directora general del ramo en Barbella, Carmen Díaz, ha presentado hoy la iniciativa junto al director del Colegio Sarblanca, Antonio Casero, y el representante del colectivo ecologista, Enrique Monterroso. Y ha señalado que es una propuesta que nace con mucha ilusión y que consideramos muy necesaria porque es un área del municipio que ha crecido poblacionalmente, pero que hasta ahora nunca había contado con un espacio específico para albergar actividades relacionadas con el cine, la literatura o la naturaleza. Díaz ha indicado que se ha podido materializar gracias a la generosidad del Colegio Sarblanca, que abrirá sus instalaciones tres tardes al mes, para desarrollar una programación que comenzará el próximo día 16 y se prolongará hasta finales de mayo. Y ha subrayado la implicación de Arborrentum y muy especialmente la de Enrique Monterroso para dar forma a una idea preciosa que va dirigida a los vecinos del entorno, pero que, por supuesto, pueden disfrutar todos los ciudadanos que tienen vocación de continuidad. Casero, por su parte, ha explicado que nuestro propósito siempre ha sido abrir centro al barrio para que puedan interactuar de forma enriquecedora y confiamos en que este proyecto, que también cuenta con el respaldo de los colegios María Auxiliadora II, Vargas Llosa y Elías Las Dunas, la consiga. Por último... Muy buenos días, soy Carla Ramírez para M95 y nos encontramos en el Colegio SEI, Sarblanca, donde la directora general de Cultura, Carmen Díaz, nos va a informar de una iniciativa cultural. Muchísimas gracias por venir a esta presentación. Me voy a quitar la mascarilla, ¿vale? Como estamos todos y nos vamos quitando. Y la verdad que es un proyecto que nos hace muchísima ilusión, un proyecto que ha nacido muy rápido, porque yo creo que todos teníamos las mismas expectativas y yo creo que las mismas necesidades para el barrio. Bueno, en la mesa yo creo que no hace falta presentación. A mi izquierda tengo a Enrique Monterroso, que ha sido el inspirador, el detonante de este proyecto cultural. Y a mi derecha, pues bueno, tengo a la directora general de Cultura, Enseñanza y Patrimonio, creo que exactamente es así el nombre. Y a la cual, bueno, pues todos los directores y yo creo que toda la comunidad educativa y cultural respetamos por su trabajo, por su talento y porque siempre está ayudando y apoyando a todas nuestras iniciativas, ¿no? Bueno, yo voy a hablar un poco de por qué queríamos hacer este proyecto, por qué nace este proyecto. Y después ya, pues lo que es el llenado de contenido, pues lo van a hablar Enrique y Carmen, que son los que han provocado este contenido. Nosotros pensamos, cuando yo hablé con Enrique, que la zona norte, Trapiche, Sarblanca, pues es una zona donde los vecinos realmente vienen a dormir, pero no hay, pues muchas instalaciones para cultura, para deporte. Y es verdad que teniendo los centros educativos, pues se podía aprovechar para esta faceta, ¿no? Hablé con los directores de los centros educativos que están en nuestra zona. Hablé con Rafael González, director de María Auxiliadora 2, que además se encuentra aquí, al cual agradezco su presencia y que, por supuesto, pues también estuvo de acuerdo en esta iniciativa. Hablamos con Pilar Mesa, directora de Vargas Llosa, e igualmente demostró su interés por el evento. Y, por último, hablamos con Daniel Monterroso, director de la sección de Educación Secundaria Obligatoria de las Dunas, que también es nuestra zona educativa. Y, además, a este elenco se une Arboretum, que también como centro educativo y al que también Enrique pertenece y representa. Nosotros desde el colegio ya hemos hecho algunos intentos de abrir el centro al barrio, de que el barrio sienta su colegio y que el colegio sienta su barrio, que para mí yo creo que es una cosa importantísima y que hasta el momento hemos fracasado, no lo hemos conseguido, y que esperamos que esta vez se consiga. Lo más importante para nosotros es que tenga repercusión y que este bebé cultural que nace hoy se convierta en un adulto cultural que tenga presencia en la ciudad y que sea reconocido y reconocible por todos los ciudadanos. En un principio, nuestro objetivo, o por lo menos mi objetivo, es atender a esta zona de Marbella, evidentemente abierto siempre a toda la población, a toda la ciudadanía de Marbella, y, por supuesto, a todos los visitantes que tenemos la suerte de que nos visitan en nuestra ciudad. Y, bueno, ya sin más presentaciones, yo creo que Enrique que comente un poco las actividades que él ha creado y, por último, que cierre, Carmen. Monterroso ha precisado que es una zona de la localidad que necesita proyección y creemos que este nuevo foco va a potenciar la cultura que ya se crea en los espacios educativos, pero que necesita multiplicar su acción, al tiempo que ha llamado la atención sobre la importancia de favorecer actividades vinculadas con la naturaleza. ...doble condición. Primero, que fueron parte de la comunidad educativa del centro y tengo por aquí dos diablillos que prácticamente desde que nacieron están aquí. O sea, que quiere decirse que tengo un compromiso con este centro y con la educación que se le ofrece en este centro. Y de ahí es mi implicación en este proyecto. Y, en segundo lugar, como ha mencionado, Antonio, también mi pertenencia, mi participación es la Fundación Arboretum, que tiene su parque muy cerca de aquí. Las personas que trabajamos en Arboretum le llamamos eutopía a ese proyecto. Utopía quiere decir, no utopía, es eutopía. Eutopía en griego quiere decir un buen lugar. Un buen lugar en el que, conociéndonos a nosotros mismos y trabajando la tierra, tratamos de ensanchar un poco la lucha por un mundo mejor a través del cultivo de la tierra. Cultura y cultivo tienen el mismo tronco, la misma raíz. De ahí la conexión que nosotros vemos dentro de este proyecto de esas dos ramas de un mismo objetivo, que es intentar mejorar este mundo, aunque sabemos que es bastante complicado. Pero el hecho de que sea difícil no quiere decir que tiremos la toalla y abandonemos. Estamos obligados a dar lo mejor que tengamos de nosotros mismos. Esta zona es una zona que necesita esta proyección, esta implicación. Esto, como Carmen me ha explicado ahora, este espacio cultural. Una ciudad y un barrio no puede ser una suma de casas alrededor de un supermercado, de una farmacia y poco más. Por tanto, es imprescindible. Y desde ese punto de vista me parece algo histórico que en la ciudad se inaugure este espacio cultural y que dure. De momento vamos a empezar, pero dependiendo de la respuesta de sus propias comunidades educativas y de las propias familias, continuará el curso próximo. Nace con ese propósito, crear este espacio cultural y al mismo tiempo fortalecer y potenciar lo que ya los centros tienen de cultura. La cultura que se crea, que se realiza en estos centros y que se necesitan compartir y coordinar con el resto de los centros para multiplicar su acción y su mensaje al resto de la ciudadanía. La zona norte de la ciudad, a partir de hoy, tiene este proyecto para desarrollar. Y ya le digo, el éxito o el fracaso del mismo dependerá no tanto de la voluntad de Carmen, que lo han inspirado desde el primer momento. Es decir, con toda claridad, que desde el momento uno, que tuve la ocasión de exponerle la idea, nada más una idea, a Carmen, la consideró estratégicamente muy importante y desde ese momento es ella la impulsora. Y nosotros hemos dado un paso atrás y lo que estamos haciendo es colaborar con el proyecto desde esa condición, como he dicho antes, de miembro de la comunidad y miembro de Arboleto, cultura y naturaleza fundidos en uno, gracias a la Delegación de Cultura y a Carmen Díaz y a Nuria, que hay que citar también, porque también está detrás de este proyecto. Y nada más, muchísimas gracias. Buenos días. Creo que tanto Antonio como Enrique han explicado ya el objetivo de este proyecto y la ilusión que nos hacía todos iniciarlo. Es cierto que cuando a mí Enrique me planteó esta idea y luego Antonio la acogió, puesto que sin la acogida de Antonio y el dejar este colegio de puertas abiertas para que se convierta en un centro cultural hubiera sido imposible llevarlo a cabo, bueno, como digo, cuando me lo planteó me entusiasmó, porque verdaderamente es enormemente necesario y me parece precioso que una ciudad extienda la cultura por todos los barrios. La dificultad siempre está en el lugar. Por eso es tan importante la generosidad y el entusiasmo que Antonio, como director del centro, ha puesto en el proyecto. Porque si él no es capaz de organizar la apertura del centro una serie de tardes a la semana, sería imposible llevarlo a cabo. Así que la unión un poco de todos ha conseguido que hoy podamos presentar ya la realidad de este proyecto de que el Colegio Sarblanca los miércoles por las tardes a las seis de la tarde, tres miércoles al mes, empezamos ya la semana que viene, el 16, tenga una programación cultural que hemos conseguido tenerla ya organizada para los tres meses que vienen, es decir, para lo que queda de marzo, el mes de abril y el mes de mayo. Luego, plantearemos, haremos una evaluación de cómo ha ido todo para hacer la continuidad del proyecto. Ahora, el contenido de la programación, pues la hemos hecho entre Enrique, que ha aportado ideas desde la Fundación Arboretum, fundamentalmente todas esas ideas de este proyecto que se titula Cultura y Naturaleza Trapiche Norte. La parte de naturaleza la ha puesto Enrique y la parte de cultura, en fin, más en pequeño, porque cultura abarca absolutamente todo. Pero digamos que los aspectos más culturales, pues es la programación que se ha propuesto desde la delegación. Y creemos que es una programación atractiva y, bueno, ahora queda ver la acogida del público, lo que pretendemos es que aquí haya un foco cultural para toda la gente que vive en Trapiche Norte, que, por supuesto, no quedan excluidos el resto de ciudadanos, pero que estamos pensando en ellos fundamentalmente. Y creemos que la idea es que crezca y que vengan incluso alternativas de programación de muchos sitios, no necesariamente desde, como lo hemos hecho en estos primeros tres meses, desde Arboretum y desde la Delegación de Cultura. Si queréis, paso a contar un poco la programación. El próximo miércoles 16 de marzo va a ser el visionado de una película, una película que ha propuesto Enrique Monterroso, cine ecológico de Quijotes y Semillas. El día 23 de marzo, para variar un poco la programación, proponemos un club de lectura, que nos parece siempre una actividad atractiva y que, además, permite participación activa de la gente que venga. La persona que va a dirigir ese club de lectura es el escritor de Marbella, Antonio Núñez, y el libro que se propone para ese club de lectura es La tesis de Nancy, Las tesis de Nancy de Ramón J. Sender. Un libro que se lee fácil, divertido y, bueno, de un autor enormemente importante en el siglo XX, en la literatura del siglo XX español. En abril comenzamos con películas también. En Marbella es una ciudad llena de cultura y llena de aficionados y de profesionales al cine. Hay muchísimos cineastas que tienen premios, que han hecho cortometrajes. Entonces, vamos a hacer un ciclo que lo hemos llamado cortometrajes con autor y vamos a comenzar con Raúl Mancilla. Raúl Mancilla va a proyectar tres cortometrajes que, además, van a tener un hilo conductor, los tres, y él va a estar presente para que también él cuente los entresijos de los cortometrajes y para también entablar un diálogo con el público. A continuación, el día 20 de abril, vamos a proyectar, es el mes del libro, ¿no? Hemos pensado que una de las películas, de los documentales que vamos a pasar en Mar Poética este año, en el Festival de Mar Poética, uno que habla de la vida y la obra de Antonio Machado, esos días azules, vamos a proyectarlo también aquí en el Colegio Sarblanca. El día 27 hay otra película de cine ecológico, que propone también Monterroso y Arboretum, supongo. Luego, en mayo, empezamos otra vez con literatura, con la presentación de un libro de los muchos escritores que hay aquí en Marbella. Hemos hablado con Manuel Peláez y le hemos dicho que venga, de hecho, esta tarde presenta un libro Manuel Peláez, bueno, pues que venga a hacer la presentación de un libro, bien el que presenta esta tarde, él todavía no lo ha decidido, bien el que presentó en el verano pasado de poesía. Luego, el día 18, tenemos la proyección de una película, también de carácter cultural, Pollock, una película de cine comercial, creo que es del 2002, 2003, una película que cuenta la vida del pintor expresionista, del expresionismo abstracto norteamericano, Pollock. Y, bueno, como veis, un poco todo, las películas, el contenido, siempre tiene un contenido cultural evidente, bien relacionado con el mundo de la naturaleza, del mundo del arte o de la literatura. Esa es la idea de este foro, en realidad, que vamos a crear. El día 25, 27, ah, se ha cambiado, 27, perdón. El 27 de mayo cerramos con una actividad sobre ajedrez, que creo que viene aquí alguien a hablar de estrategias, del juego y demás. En fin, esa es la programación. Ahora hablo también de otra actividad que se suma a toda esta programación de los miércoles. Esta es la programación con la que iniciamos. Lo que pretendemos es que la gente se haga ya una idea de cuál va a ser el contenido al que vamos a intentar ser fieles en el proyecto. Y, como veis, es un proyecto claramente cultural, de naturaleza y cultura, y de participación de la gente que vive aquí en Sarblanca, para los que verdaderamente pensamos en el proyecto. Que, por supuesto, no excluimos a nadie que venga de donde quiera. Y luego hay un mercado, a ver dónde está aquí, en la Plaza Arboretum, el 30 de abril y el 28 de mayo, que son sábados, esos sábados por la mañana, de 11 a 2, se llama Mercado con Valores. Es decir, es una propuesta, como veis, toda ella, de intentar confluir, que confluya la gente de Trapiche Norte, aquí o en Arboretum, y, bueno, pues entablar un foro cultural, ¿no?, un movimiento cultural que creo que existe, además, en la ciudad. Y, bueno, pues es enormemente satisfactorio crear otro foco y ir alargando, ¿no?, haciendo una estructura por barrios y por zonas. Evidentemente, esto que lo hemos pensado muchas veces, sería imposible sin tener un lugar que se nos pone, se nos ofrece para poder hacerlo. Y en ese sentido, por eso hablo siempre de Antonio, porque es verdad, Antonio, yo sé que tú no te gusta, pero sin ti esto hubiera sido absolutamente imposible. Podía tener todas las iniciativas del mundo, Enrique, podía tener todas las ideas del mundo en qué ofrecer, pero si no tenemos un lugar, hubiera sido... De hecho, la primera vez que te lo propusé me dijiste, es que no tenemos un lugar. Exactamente, ya lo tenemos. Así que, bueno, pues que estamos todos muy satisfechos de presentar esto hoy, los tres, y, bueno, toda nuestra expectativa es ahora mismo, bueno, pues ver que de verdad tiene acogida y que salga bien y que nazcan más cosas y que se pueda abrir más centros. Y en mayo, a finales de mayo, en junio, bueno, pues que nos donamos de nuevo a preparar la siguiente programación y que, bof, nos lluevan las ofertas. En Ojen está abierta la convocatoria para solistas y bandas emergentes del onceavo Ojeando, Nuevos Talentos. Tras dos años de parón y debido a la pandemia, el concurso regresa con más sentido que nunca. Han pasado dos años, ya desde que se anunciarán los finalistas de Ojeando Festival Nuevos Talentos 2020. Desgraciadamente, esa edición, por motivos conocidos, no pudo llevarse a cabo. Ojeando regresa tras dos años de parón con mucha fuerza. El festival quiere seguir apostando por las bandas emergentes con la convocatoria del concurso que cumple ya once ediciones. La fecha y ubicación de la final están aún por determinar, pero el plazo para participar ya está abierto y concluirá el 20 de marzo. El día 23 de marzo se publicarán los nombres de las ocho bandas que serán seleccionadas por la organización del festival. El festival, el festival nacional se publicarán los nombres de las calles diversas con más adept đầuregionales. ¡Suscríbete! 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 I want to win before I die Don't call and listen to my voice It's deep inside That you'll beg me to die I want to live it to blame I want to win before I die Don't call and listen to my voice It's deep inside That you'll beg me to die I want to live it to blame I want to win before I die Don't call and listen to my voice It's deep inside That you'll beg me to die 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 That you'll beg me to die